Hola, soy Andrés Buele, tengo 36 años y durante el próximo minuto les expondré un breve resumen de mi experiencia laboral que he bordado los 12 años como profesional. Soy ingeniero de producción industrial y tengo un máster en administración de empresas, mención, gerencia de la calidad y productividad obtenido en la Universidad Católica del Ecuador. Tengo experiencia en la implementación de gestión por procesos en sectores de seguros, de alimentos e hidrocarburos. He ocupado además cargos de analista, de supervisor y de jefaturas. También tengo experiencia en administración de campamentos, gestión logística vehicular y programación operativa. Me considero una persona perseverante, orientada a resultados con gran capacidad de adaptación y aprendizaje. Me he capacitado en sistemas integrados de gestión, en buenas prácticas de manufactura, en proyectos, en metodologías ágiles, así como también en liderazgo y formador de formadores. Si les ha interesado este breve resumen de mi experiencia laboral, no duden en contactarme al siguiente correo andres.wele.gmail.com o al celular 099-250-1934.